Por monitoreo de las cámaras de videovigilancia, los despachadores del C2Norte observaron a una persona que caminaba sola y de manera inusual por las calles de la colonia Tepeyac Insurgentes, por lo que se le dio seguimiento. Más adelante, se observó al hombre abrir la reja de un establecimiento mercantil, al cual se metió. En solo unos segundos, se le observó salir del lugar con una bicicleta, la cual abordó para avanzar por diferentes calles. De manera inmediata, los despachadores del C2Norte establecieron un cerco de videovigilancia para darle seguimiento y, de manera paralela, se coordinaron con elementos de la policía para proporcionarles la ruta que siguió el probable responsable, quien metros más adelante fue alcanzado y detenido. La persona afectada reconoció la bicicleta asegurada por los elementos de la policía, por lo que la persona detenida fue trasladada a la coordinación territorial correspondiente, donde se inició una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de robo a negocio sin violencia. El probable responsable no cuenta con antecedentes penales.